¡Suscríbete al canal! Recuerde que la revisión es sumamente importante, no estamos hablando solamente de lo que es en sí el radiador, estamos hablando de aceites, estamos hablando de lo que es en sí el TUNAP, que es importantísimo, importante también lo que es el tramado, bueno, para eso tenemos este montón de expertos que están allá en el set para que cada uno de ustedes le diga. Y recuerde que las revisiones en cada uno, por lo menos en Radiadores de Acuña es totalmente gratuito y ahora también con los mensajes de texto ustedes pueden mandar cualquier pregunta, inmediatamente se las contestamos. ¿A qué número? 8383 1202, ahí estamos para servirle. Recuerde una cosa importante, en Radiadores de Acuña tratamos día con día mejorar para que el servicio que demos sea de excelencia. Esto lo estamos haciendo en Plaza González Víquez, costado sur de Plaza González Víquez y ahora cerca de donde ustedes, en el famoso puerto, en Punta Arenas, y ahí estamos. Antes de entrar al Roble, en Apura 27, siempre, ahí estamos a mano derecha, estamos para servirle. Vamos a dar los números telefónicos, primero de San José, ok, 2221-3019, 2233-6363, 2233-6464. Ahora sí, en el bello puerto del Pacífico es el 2664-1111, ahí estamos para servirle. Y recuerde, las revisiones también ahí son gratuitas, estamos revolucionando algo que ahí ni siquiera existía. ¿Entienden? Aparte de eso, los precios son los mismos que yo cobro en San José, los estoy cobrando allá. Y ustedes bien lo saben, los porteños, ¿qué es lo que estoy hablando? Definitivamente, me duele porque yo sé que todo el mundo necesita comer, pero uno tiene que ser justo en esta vida. Y aquí en Radiadores Acuña, somos justos. Cobramos lo que tenemos que cobrar, con materiales de primera calidad y una mano de obra excelente. Hacemos el baqueteo, rectificaciones, hacemos radiadores nuevos, vendemos de segunda, si por casualidad lo tenemos, en perfecto y con buena garantía. No como estamos hablando de esos del otro lado, que lo que le dan son 30 días de garantía. Yo, inclusive, uno de segunda, lo mínimo que doy son tres meses, mínimo, seis meses, un año, dos años cuando es nuevo. Tanques superiores tiene un año de garantía, incluyendo el baqueteo. Recuerden, costado sur de Plaza González, Viques y en el Roble, Punta Arenas, ahí estamos para servirle. Otra cosa importante, nosotros no duramos de un día para otro, ese mismo día le entregamos su trabajo, sea un baqueteo o sea un radiador nuevo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros no somos fabricantes, somos, digamos, ensambladores, porque todo el producto que yo traigo es directamente de Estados Unidos. Por eso es que damos las garantías, con tubos totalmente cilíndricos, no tubo pegado cuando es un panel nuevo. Otra cosa, el material que se usa en aluminio, es un aluminio grueso y soldadura de primera calidad. Así que recuerden, costado sur de Plaza González, Viques, Radiadores Acuña, el primero, el que me dio la gran oportunidad de conocerlos a todos ustedes. Y ahora en el número dos en Punta Arenas. Números telefónicos de nuevo, 2221-3019-2233-6363. En el puerto, 2664-1111. Y recuerden, mi teléfono siempre está a disposición de ustedes, las 24 horas del día, si algún día puedo yo servirles, 8383-1202. O si no, visiten mi página, www.radiadoresacuna.com. O mi Facebook, ahí mismo estamos para servirles. Sería un placer tenerlos como amistad. Muchas gracias y amigos allá en el set, que Dios me los bendiga y sigan con ese programa tan bueno.